Para mí lo más importante en la vida es mi familia, son mis hijos. Que ellos puedan estudiar, que ellos puedan cumplir sus sueños, que puedan desarrollarse profesionalmente. Yo viajo mucho por mi trabajo y me parece muy importante tener una empresa que me dé la tranquilidad, que ellos no van a quedar desprotegidos, que mi esposa no va a quedar desprotegida. Aseguramos lo que más te importa, por eso nuestro seguro de vida te da la máxima cobertura en lo que más te interesa. Para que el día de mañana puedan tener una familia tan hermosa como la que tengo yo hoy en día. Descubre por qué en www.alliance.com Allianz, contigo de la A a la Z.